que sencillamente es irrisorio, anecdótico y que en casos de restaurante es el cliente que nadie quiere tener. Nos vamos a ir a la región de Iquique, por cierto, a la ciudad de Iquique, donde un hombre llegó a un restaurante y después terminó desnudo en una playa, huyendo de la policía. Todo esto es el inicio y el fin de esta historia que da cuenta de este sujeto que llega a un restaurante en el centro de la ciudad, consume, realiza el consumo habitual, pide la carta, come y todo y finalmente después se niega a pagar la cuenta, pero lo hace de la manera que nadie espera, violentando al personal, al dueño, amenazando y finalmente huye del lugar, huye corriendo y comienza poco a poco a desvestirse. Si eso es lo que llama la atención, ¿cuál era el fin de desvestirse? No tenemos idea. La verdad que fue la forma que trató de evitar ser capturado, también evitar pagar la cuenta y es sencillamente increíble la acción de este hombre, aproximadamente 50 años, bastante escandaloso este cliente del restaurante que consume y finalmente se va a una playa. Pero lo peor de todo es que esto implicó un operativo policial e inclusive militar, dado que Carabineros lo siguió por las calles de la ciudad y este hombre ahí en el sector de Playa Brava se interna en las aguas de la playa, ahí en el mar y una hora demoró el rescate de este sujeto que estaba completamente desnudo, evitando ser capturado por Carabineros, evitando ser capturado por el personal de la Policía Marítima de la Armada y que estaban ahí prestandole ayuda luego de no pagar la cuenta y terminar desnudo, escapando de la policía y de los marinos ahí en Playa Brava, en la ciudad de Iquique. La verdad que es sencillamente increíble esta situación y esto no queda así, no es simplemente. La Fiscalía abrió una investigación y también le imputa delitos. Escuchemos lo que nos comentaron respecto a este hecho precisamente desde el Ministerio Público. Luego de que el día de ayer, 26 de junio del presente año, el imputado concurriera en horas de la noche a un restaurante en la ciudad de Iquique, Sector Sur, y luego de que se negara a pagar la cuenta proceder a amenazar de muerte a su dueño y en ese contexto el dueño llama a funcionarios de Carabineros y al ver la presencia policial en el lugar, el imputado huye del local sin pagar la cuenta y comienza en la oída a desprenderse de todas sus vestimentas, quedando completamente desnudo y de esa manera y causando un grave escándalo se introduce en el mar, en el sector conocido como Playa Brava. Bueno, quedó apercibido que de libertad, dado que finalmente se determina que no es un peligro para la sociedad, sí, es un peligro para el restaurante, no debe acercarse. Medidas cautelares para este hombre fue su control de detención, no debe acercarse ni al restaurante, ni al personal del restaurante y su dueño, ni tampoco a los carabineros que lo vayan a detener. ¿Por qué? Porque los amenazó de muerte y rompió el teléfono celular de uno de ellos. También hay medidas cautelares respecto de este hombre con relación a los carabineros que lo vayan siguiendo. Y además hay 80 días de investigación donde finalmente se investigará todo este hecho. Pero el peor cliente que se puede esperar, escandaloso, no paga la cuenta y finalmente genera todo un procedimiento que lo... y trata de evadirlo. Además, internándose en el mar desnudo y generando todo este escándalo ahí en el centro de Iquique, Cristian. Es lo que busca generar ese escándalo después de hacer esta maniobra. La verdad que lo tenía todo planificado, al parecer. Héctor, por el lugar, por el restaurante, por lo que hizo a posterior y toda esa acción escandalosa que hizo este individuo. Muchas gracias, Héctor. Que estén muy bien. Buenas tardes.